Hola amigos de Tech TV, ¿qué tal están? Hola, soy Diana Bolecchia, asesora nutricional del Centro de Nutrición de Ibelnatur y hoy les vengo con un capítulo más en este programa gastronómico Saber y Sabor. Bueno, como hace mucho calor, hemos pensado todo el equipo a ver qué podemos traer a todas esas personas que nos están siguiendo y que quieren probar recetas y, bueno, pues sabores nuevos para el paladar. Hemos pensado, bueno, calor, clima tropical, pues qué mejor que unos cócteles. Para ello, tenemos aquí a uno de los mejores cocteleros. Él trabaja en Café Malabo y está aquí en Royal Palm. A recordar que nuestro programa se está llevando aquí en este magnífico complejo de Royal Palm situado en San Paca, aquí en Malabo. Así que él es nada más y nada menos que César Rodríguez. Muy buenas, César, ¿cómo estás? Mira, yo estoy súper encantada porque encima nos estás trayendo unos cócteles donde vamos a saborear la fusión de sabores, de bebidas mezclados con frutas y yo estoy, vamos, ansiosa porque con este calor la verdad que apetece mucho. Bueno, pues a ver, ¿cuál va a ser el primer cóctel que vamos a hacer y que además aprovechamos para que la gente pueda coger un bol y un papel para anotar qué ingredientes vamos a necesitar para nuestro primer cóctel? El primer cóctel que nos toca hacer es tequila Sunrise. Tequila Sunrise, suena sexy todo, ¿verdad? Bueno, pues para el tequila Sunrise, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero vamos a usar un vaso, si es posible esto, para que tenga un mejor diseño. Claro, la estética también cuenta mucho, ¿no? Muy bien, César, muy bien. Y hielo, cubos de hielo. ¿Cuánto hielo más o menos? Sí, más o menos seis cubos. Seis cubitos de hielo. Recordad que el primer cóctel que estamos haciendo con nuestro coctelero César es el tequila Sunrise. ¿Vale? Para ello vamos a necesitar tequila, zumo de naranja y hielo. Solamente esos tres ingredientes y nos vamos a refrescar muy bien. Tequila, zumo de naranja y hielo. El primer paso que vamos a hacer es en un vasito de estos así de diseño para que quede así como más cool, ¿no? Vamos a echar pues como unos cinco cubiletes de hielo y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Le agregamos zumo de naranja. ¿Qué cantidades? Y más o menos unos cien mililitros. Cien mililitros. César, ¿nos vale el zumo de naranja de la naranja recién exprimida o tiene que ser un zumo en un cartón? Puede ser los dos. En este caso nosotros usamos el zumo de supermercado ya, de cartón, pero puede ser natural. Vale, nosotros vamos a utilizar el zumo de cartón, pero siempre que podáis utilizar zumos naturales porque si aprovechamos la pulpa, estamos aprovechando lo que es la fibra y todos los nutrientes que la naranja, en este caso, que estamos utilizando el zumo de naranja, la naranja nos puede proporcionar. ¿Cuánto zumo le vamos a echar? Ahora echamos cien mililitros. ¿Cien mililitros? Dos rayas. Vale. Cuando hablamos de raya nos estamos recibiendo como a unos... Cincuenta mililitros. Cincuenta mililitros. Unos vasitos de chupito, ¿no? Sí, exactamente. Vale. El medidor, el chupito también. El vasito de chupito. ¿Dos vasitos de chupito más o menos? Por ahora. Ok, bien. ¿Y esto ya? No, no, no. Lo vamos a utilizar más. Vale. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vodka. Necesitamos vodka. Vodka. Muy bien. Te paso el vodka. Antes de que hayamos empezado a elaborar nuestros cócteles, sabéis que aquí en Saber y Sabor para nosotros la higiene es lo más importante. Entonces, previamente nos hemos lavado las manos, hemos mantenido el sitio, hemos limpiado el sitio donde vamos a manipular todos estos alimentos. Así que en casa es lo principal que tenéis que hacer antes de meteros a la cocina y elaborar vuestros platos o en este caso vuestros cócteles. Bien. Hemos puesto el zumo de naranja con el hielo y ahora vamos con el vodka. ¿Cómo lo hacemos? En este caso sería una raya y media para que no sea muy fuerte. Ya depende del gusto. Vale. Vamos a echar un vasito y medio de los de chupitos si es que no tenemos, ¿cómo lo llamas? Rayas de estas, ¿no? Vaso medidor. Si es que no tenemos vaso medidor, pues vamos a coger uno de esos vasitos de chupitos para que podamos servirnos como guía a la hora de elaborar nuestro tequila Sunrise. Bien. Un vaso y medio de tequila. ¿Qué más? Ahora sería meter otra vez el zumo de naranja. Ok. Hasta casi llenar el vaso. Sería entonces el doble, serían otros 100 mililitros de... Vale. Ahora le echamos el doble de zumo que le habíamos echado antes. Pero claro, César, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se tiene que echar así como primero el zumo, luego el tequila y luego el zumo y no, por ejemplo, toda la cantidad de zumo y luego ya echas el tequila? Porque al mezclar por partes lo que logramos es que los ingredientes se mezclen bien. El tequila, o sea, el vodka en este caso, con el zumo y naranja van a mezclarse bien. Mira, fíjate, y pensamos que es una tontería el orden de los ingredientes que vamos echando, pero no tienen su sentido lógico, ¿no? Si queremos que se mezclen bien los sabores, pues esta es la forma correcta que tenemos que hacerlo. Echamos primero el zumo, después echamos el tequila y por último otra vez el zumo. Así nos aseguramos que todos estos sabores se mezclen bien. ¿Ya está? Hasta ahora llegamos a hacer el zumo naranja, vodka, otra vez zumo naranja y ahora el Blue Corazón. Blue Corazón. ¿Blue Corazón dónde lo puede conseguir la gente? En los supermercados está disponible. Mira, voy a añadirlo a mi receta porque de todos los chefs, los cocteleros que estáis pasando por aquí, me voy a ir haciendo un libro de recetas que espero que en casa también lo estéis haciendo. Blue Corazón, en cualquier supermercado pueden hacerse con uno de ellos. ¿Es una bebida alcohólica? Sí, tiene alcohol. No mucho, pero tiene. Tiene 24% de alcohol. Ok. Luego, ¿esto no está recomendado para las personas que no pueden consumir alcohol o que no se les ha prohibido? O para niños tampoco podéis, los niños tampoco pueden consumirlo. ¿Qué cantidad de Blue Corazón lo tenemos que... Blue Corazón suena como muy, no sé, muy portugués. Blue Corazón. Blue Corazón, venga. ¿Qué cantidad? Realmente es para darle un color a nuestro cóctel. Entonces tú lo puedes poner media raya o una raya, depende de tu... De tu gusto, si te gusta más fuerte o no. Si a ti te gustan los cócteles con un sabor de alcohol fuerte, entonces le puedes poner la medida de un chupito. Si no es, si no te gusta pues el alcohol muy fuerte, pues medio chupito es suficiente para nuestro cóctel que se llama Tequila Sunrise. ¿Bien? Ahora, despacio, en el costado de nuestro vaso, vamos a echar despacito para ver lo que pasa. ¿Qué? Mira, yo no sé... Por favor, compañeros, tenéis que cogerme una imagen de esta copa para que lo vean en casa. ¿Cómo se forma cuando tú le estás echando el Blue Corazón solamente desde un lateral de la copa? O sea, los colores son magníficos, son maravillosos porque es que todavía no se juntan. En cambio, si lo hubiéramos echado, yo creo, ¿no? A mitad del vaso, estaría todo ya verde, todo mezclado, pero es que es una maravilla. Miren, voy a levantar la copa sin moverlo mucho, no vaya a ser que empiece yo a mezclarlo. Fíjense, pueden apreciar todo el color verde que se ve abajo del Blue Corazón y luego lo que es el zumo de naranja con el tequila por arriba. Esto me recuerda como a los loros estos tropicales, a los tucanes. Los tucanes tienen unos colores así tan bonitos. Mira, maravilloso, maravilloso. Ole con este cóctel. Bien, ¿qué necesitamos para preparar nuestro tequila Sunrise? Primeramente, quitamos un poco de hielo. Bien. ¿Cuánto hielo? ¿Un poquito es cuánto? Cinco o seis cubiletes. Cinco o seis cubiletes de hielo. Bien, recordad que hoy vamos a hacer cócteles fresquitos. Eso sí, las personas que no puedan beber alcohol van a hacerlo, pero en su versión sin alcohol también se puede hacer. Los mismos cócteles en su versión sin alcohol. Bueno, nuestro tequila Sunrise es un cóctel mexicano, ¿no? Bien. Bien, lo que necesitamos, pues mira, un vasito como este para que sea más cool, o sea más, no sé, más chic. Y ponemos como unos cinco o seis cubiletes de hielo. A continuación. Vamos a echar un poco de zumo de naranja. ¿Qué cantidad de zumo de naranja? Para empezar, cien mililitros. Cien mililitros. Chupitos que tenéis en casa. Ok, ¿esos vasitos que tenemos para tomarnos nuestros chupitos? Pues, unos dos vasitos aproximadamente, ¿vale? Te queda una cosita así. Bien, después de echar nuestro zumo de naranja, otra cosa, el zumo de naranja tiene que ser industrial, en bote, o nos vale el zumo de naranja recién exprimido. No, no. Perfecto. Que este sea a tu gusto. Si quieres más natural, lo haces con zumo... Exprimido. O zumo en cartón. Vale, en este caso nosotros estamos utilizando zumo de cartón, pero si vosotros tenéis la posibilidad de exprimir las naranjas, mucho mejor porque así aprovechamos también la pulpa, que la pulpa es muy buena fuente de fibra y así también aprovechamos todos los nutrientes que la naranja nos pueda dar, ¿no? Vitamina C, los antioxidantes, etcétera. Echamos dos chupitos de zumo de naranja en nuestro vaso con hielo y a continuación, ¿qué vamos a echar? Tequila. Tequila. ¿Qué cantidad? Tequila, otra vez, dos chupitos. Dos chupitos. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que las cantidades para que nuestros cócteles salgan deliciosos son muy, muy importantes. Estamos haciendo el tequila Sunrise y para ello estamos necesitando una copa, después de la copa echar unos 5 o 6 cubinetes de hielo, dos chupitos de zumo de naranja, o sea, lo equivalente en dos vasitos de zumo de naranja, otros dos chupitos de tequila y ahora, ¿qué vamos a poner? Ahora, seguidamente, otra vez zumo de naranja. Otra vez zumo de naranja. ¿Y por qué no hemos puesto el zumo de naranja todo junto y luego echar el tequila? Lo que queremos lograr es que el zumo de naranja se mezcle bien con la tequila. Ok, para que veáis que sí que es importante el orden de los factores de mezcla de los ingredientes. Primero hemos puesto zumo de naranja, después la capita de tequila y ahora otra vez zumo de naranja. Y ahora otra vez un poco de hielo. Un poquito de hielo para que claro, esté fresquito, porque estamos, mira, con un calor, ya saben que aquí en Guinea Ecuatorial tenemos un clima tropical. Entonces a veces tenemos altas temperaturas que esto pues necesita pues refrigerarse. ¿Cómo nos refrigeramos? Pues con un chapuzón en la piscina, por ejemplo, como aquí, en el complejo Royal Palm, que puedes disfrutar pues eso, de la piscina, de tu chapuzón o con unos cócteles como los que estamos preparando con nuestro coctelero César. Ya hemos puesto el zumo de naranja y ahora, ¿qué vamos a poner? Creamos el hielo y ahora por último la granadina. Vamos a poner granadina. Bien. Sí, dime. La técnica para que se vea mejor es echarla en el costado del vaso. Vale. La granadina para nuestro tequila Sunrise se tiene que echar en el tecla, en el costado, en el lateral del vaso, para que así... Echa espacio para ver el cambio de color. El contraste, perfecto. Miren en casa, a través de sus pantallas, cómo se ve perfectamente el contraste de colores de nuestro tequila Sunrise. Podéis apreciar todo el color de la granadina por abajo, el color rojo, y luego el color del zumo de naranja y del tequila. Vamos, solamente de verlo se ve apetecible, ¿eh? Sí, bien. Con esto hay que tener cuidado porque tiene el azúcar, el sirope. Ah, el sirope de... ok. La granadina es eso, un sirope de granada y como todo el sirope pues se hace con bastante glucosa. Para terminar otra vez, despacio, el zumo naranja. Se tiene que hacer todo despacito para que así no se mezclen los colores. Vale, pero luego a la hora de beberlo el cliente o el consumidor puede mezclarlo, ¿no? Bien. Bien. ¿Y ahora vamos a decorar? Sí. Muy bien. ¿Con qué decoramos? Con unas cerezas. Unas cerecitas, unas guinditas, unas guindas. Cortamos en el lateral, hacemos un pequeño corte para que quede en el vaso. Bien. Una pequeña decoración. Perfecto. Qué apetecible, de verdad. Yo creo que desde casa o desde donde nos estáis viendo a través de Tech TV, estaréis viendo, pues, vamos, simplemente verlo y decir, ay, por favor, Diana, quiero que me deis uno de ellos, uno de estos, porque es que se ve súper, súper apetecible. Después en los supermercados y clientes podemos encontrar decoraciones como esta para dar un toque diferente a nuestro vaso. Es muy simple. Si es muy largo el palillo, lo cortamos. Qué glamuroso. Vamos, me van a decir en casa que esto, este tequila Sunrise, este cóctel, no se ve apetecible, bonito, porque es que también tiene que entrar por los ojos, imagínense, tumbados a la orilla de la piscina o de la playa, disfrutando un Sunrise como esto. Recordar que para hacer este cóctel hemos necesitado tequila, zumo de naranja, sirope de granadina y, ¿qué más? Y hielo. Perfecto. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a proseguir que hoy traemos bastantes cócteles. Vamos con un cóctel que yo creo que muchos de los que estáis en casa ya lo habéis probado en varias ocasiones. Es uno de los cócteles más famosos que se suelen probar cuando se sale de fiesta o cuando se va en modo chill out y es la piña colada. César, ¿qué necesitamos para la piña colada? Primeramente una batidora. Una batidora. Perfecto. Tenemos nuestra batidora aquí. Muy bien. Aquí para solamente el vaso. Ok. Bien. Quiero decirle a la gente que nos está viendo desde casa que nos hemos lavado las manos previamente porque aquí en Saber y Sabor la higiene es primordial para nosotros. Así es como lo tenéis que hacer en casa, la higiene, por favor. Y que el entorno donde vais a estar manipulando los alimentos, bebidas, etcétera, que sea lo más limpio posible, lo más higiénico. Recordar que esos alimentos, esas bebidas, lo vamos a ingerir y como se hayan contaminado podemos enfermarnos. ¿Por qué? Porque metemos toxinas al organismo. Piña colada, ¿qué necesitamos? Necesitamos piña, trozos de piña natural. Vale. Aquí tenemos la piña colada, o sea, los trozos de piña que hemos cortado y pelado previamente para así agilizar esto un poquito. La piña viene muy bien, además contiene mucha vitamina C, es diurética, ayuda a esos problemas gástricos. Para esas personas que quieren perder peso es ideal como en forma de tentempié. Así que bueno, yo os animo. Para la retención de líquidos también la piña viene genial y es la fruta estrella de nuestro cóctel. ¿Cuánta cantidad de piña tenemos que echarla? Cuatro trocitos de piña. Muy bien. Después de echarle cuatro trozos de piña. Poderamos dos trocadas de chupas. Perfecto. Dos trocadas de café o de chupas. Sí, de chupas de café de toda la vida. Piña colada, riquísimo, riquísimo. Y encima con la piña, vamos, la de nutrientes que tiene la piña, la de provecho que podemos sacar a la piña. Vamos. Después hielo. Hielo. Hielo la cantidad al gusto. Si lo quieres más frío, pues más hielo y si no, pues ok, perfecto. Dos cucharadas de azúcar, cuatro o cinco trozos de piña y el hielo pues al gusto. Si tú quieres más frío, pues más hielo y si no, pues menos. Obviamente nata de leche. Ok, la nata líquida, esa nata líquida, me dejas mostrarla por favor. Esta nata líquida la podéis encontrar en cualquier supermercado. Voy a tapar así un poquito, aunque ya sé que la habéis visto, la marca. Pero la podéis encontrar en cualquier supermercado. Es facilísimo de conseguir. Y bueno, pues la típica nata líquida que utilizamos pues para hacer eso, o sea, pasta a la carbonara, etc. ¿Vale? Bien, ¿qué cantidad de nata líquida? Vamos a ponerle una roya y media de nata. Un vasito de chupito y medio de nata líquida. Ya sabéis que lo que nosotros estamos utilizando como medidor es un medidor de cócteles. Pero si no tenéis, pues en casa podéis utilizar pues una de lasas de chupito. Echamos uno y medio. Bien. Este es el alcohol, el ron blanco. Ron blanco. Que da igual la marca, ¿no? O es que tiene que haber una marca específica, ¿por qué? Bueno, hay una marca específica que no la vamos a decir. Que no nos pagan por publicidad. No vamos a decir la marca, pero vale con que utilicemos cualquier tipo de ron blanco. Perfecto. ¿Qué cantidad de ron blanco le vamos a poner? O sea, dos vasitos, dos chupitos de chupito, ¿vale? Que cada raya son 100 mililitros, a 50 mililitros. Perfecto. Y mira, si no tienes vasos de chupito, ahora que lo estoy pensando, los vasos, estos medidores de la batidora o tal, a lo mejor te puedes orientar con ellos, ¿no? Sí. Vale. Vamos a recordar que estamos haciendo piña colada y qué es lo que hemos metido dentro de nuestra batidora para que así pues podamos tener nuestra receta genial, ¿vale? Lo que necesitamos es cuatro o cinco trozos de piña natural, después dos chupitos de nata líquida, dos cucharaditas pequeñas de azúcar, dos vasitos de chupito de ron. Ron blanco. De ron blanco. Y hasta ahí, y bueno, y el hielo. Y el hielo. Hasta ahí. Muy bien. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a batir. Vamos a batir. Perfecto. ¿Tenemos que batirlo hasta cuánto tiempo aproximado? Hasta que quede cremoso. Muy bien. Y la mitad se va a dar. Batimos. Y ya está. Muy bien. Ya lo tenemos bien batidito. A ver si pueden ver cómo tiene que quedar. Huele a ron, ¿eh? Huele a ron. Si no estás muy, si no estás muy, muy, muy acostumbrado al alcohol, vas a... Si no estás muy, muy, muy acostumbrado al alcohol, pues vas a notar como fuerte el olor a ron, pero... O lo puedas reducir también. O bueno, lo puedes reducir al gusto, ¿no? Exactamente. Y si no bebes alcohol, pues mira, pues sin ron, que te va a salir igual de rico, solo que bueno, pues si es que quieres darle un poquitito de gustirridín a tu cuerpo, gustirridín como se suele decir, puedes ponerle alcohol. Ya sabéis que, por favor, el alcohol no es exceso. Tenemos que beber con moderación. Y estos cócteles no es para que te tomes dos, tres, cuatro, cinco y que llegues a un estado de embriaguez que ya no sepas ni dónde está tu dedo derecho, ¿vale? O tu mano derecha, como se suele decir. Ya lo hemos vertido en nuestra copa. Oye, qué copa más sofisticada, ¿no? Una copa con veras. Recordad que todos estos cócteles los podéis disfrutar en Café Malabo, que ahora mismo están aquí en Royal Palm, situado en Zampaca, aquí en Malabo, Guinea Ecuatorial. Y vais a poder disfrutar de todos estos cócteles que nos está enseñando nuestro coctelero César. Mira, nuestra piña colada lista. Un cóctel fresco, suavecito, cremoso, que te vas a poder tomar en cualquier momento del día. Hoy estamos haciendo cócteles por el calor, por el clima tropical que tenemos y porque necesitamos refrescarnos. Y refrescándonos, dándonos sabor y conociendo más sobre cómo es la elaboración de estos cócteles que hemos disfrutado en nuestras salidas o en nuestros ambientes con los niños. O sea, con nuestros compañeros, perdón. Antes de que pasemos al siguiente cóctel, quiero que me hables un poquito. César, ¿de dónde eres? De Paraguay. De Paraguay, ¿cómo aterriza un señor de Paraguay hasta Guinea Ecuatorial y luego el metido en el mundo de la hostelería, de los cócteles? Bueno, yo estaba trabajando en un bar que se llama Putters, en Paraguay, cuando una persona que trabajaba aquí actualmente me dio y me propuso venir a Guinea Ecuatorial sin que yo conozca. Nada. Nada, no tenía idea. ¿Y cómo te imaginabas que sería Guinea Ecuatorial? Y la verdad que no me imaginaba mucho porque nunca había escuchado de Guinea Ecuatorial. Me hablaron de que era una isla y sin pensar mucho decidí venir. O sea, que te dijeron, te vas a Malabo, te vas a la isla de Bioco. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo empieza tu mundo aquí en Guinea Ecuatorial dentro de lo que es la hostelería? ¿Cómo empieza? Bueno, yo vine para, como estaba trabajando ya en un bar previamente en mi país, ya estaba, ya era coctelero barman ahí y me dijeron para eso. Vine para el proyecto de Café Malabo. Estuve unos meses antes de abril. Habíamos abierto Café Malabo en el 2010, en septiembre. Y desde entonces sigues ahí. Estamos hablando de 10 años trabajando en Café Malabo. De aquí a un mes cumplo 10 años. 10 años. Y eres de los que le da creatividad a la hora de elaborar los cócteles para que no sea como siempre lo repetitivo, ¿no? Y que haya novedad, que haya explosión de sabores. Exactamente. De hecho, este año en Café Malabo, aquí en el Club Royal Pan, estamos experimentando con nuevos sabores. Me adentré, ya que llevo 10 años aquí, empecé a conocer más de lo que hay aquí, realmente. Y empezamos a trabajar con el jengibre, con el tope, con el malambá. ¿Hace, o sea, en Café Malabo hace cócteles con...? Con bebidas tradicionales. ¿Con tope? Con tope y con baramba. Mira, no lo tenemos programado dentro de nuestras recetas de hoy, de nuestros cócteles, pero yo tengo que venir otro día con todo mi equipo para que hagamos... Bueno, seguramente que en casa quieren saberlo, ¿cómo es un cóctel con tope? Mira, me has dejado... Vamos con el siguiente... Vamos con el siguiente cóctel, que es el mojito. ¿Qué necesitamos para el mojito? Vamos a necesitar una coctelera, primeramente. Perfecto, una coctelera. Vamos a dar los ingredientes del mojito. El mojito necesita azúcar, menta, limón, ron blanco y agua con gas. Nos hacemos con una coctelera. Vamos a cortar el limón en cuatro trozos. El limón lo cortamos en cuatro trozos. Nos vale el limón normal, tiene que ser lima, o sea, nos vale el limón estos grandes o tiene que ser pues los limones... Las limas que tenemos aquí en el país. Aquí, generalmente, me enseñaron que estos son los limones de los boobies. Es cierto, pero así me han dicho. El limón más grande que dices le da un sabor un poco raro, es más para comillas. Yo considero que este limón es tan mejor. El más chiquitito. Perfecto. Lo pueden encontrar en el mercado siempre. Sí, además que un precio módico, unos 100 francos, 150, 200, depende de cómo sea de grande. Ya hemos echado en nuestra coctelera el limón cortado en cuatro trozos. Ahora la menta. ¿Menta? ¿Qué cantidad de menta? Tiene que ser ocho hojas de menta. Ocho. Ni uno más, ni uno menos. Dependiendo del tamaño de las hojas realmente. Pero hay gente que le gusta con mucha menta, hay otros que le gusta con menos. Ok. Pero lo básico es ocho. Yo particularmente lo he hecho con su rama pequeña, el tallo, para que le da más sabor. Ocho menta. Ocho hojas de menta. Vale. Le estamos haciendo mojito. ¿Cuánto azúcar? Azúcar, voy a ponerle dos cucharadas. Dos cucharadas de azúcar. ¿Y si, por ejemplo, es alguien que no le gusta el azúcar? Por ejemplo, yo no como azúcar. ¿Yo puedo tomarme un mojito, pero sin azúcar? Sí, yo hice cócteles con sacarina. Perfecto. Al gusto del cliente, perfecto. Una peculiaridad que conocemos a nuestros clientes. Tenemos clientes con diabetes, obviamente no le podemos ofrecer cócteles con sillón o con mucho alcohol. Y tratamos siempre de recordar que cuando un cliente nos pide de tal forma el cóctel, tenerlo en cuenta. La próxima que venga ya sabemos. Que esa persona, ok, perfecto. Porque, por ejemplo, si yo vengo aquí a Café Malabo y yo te pido un mojito sin azúcar, se me va a poder hacer sin azúcar echándome edulcorante para que siga siendo dulce, pero sin lo nocivo que es el azúcar. Muy bien. Muy bien. A mí la verdad, César, es que yo no como azúcar, pero por mantener un poco la línea. Porque al final, si abusamos así un poquito del azúcar, o sea, bastante del azúcar, pues, perdemos la línea. Ahora tengo que hacer el azúcar, quiero que percibas esto. ¡Ay, qué rico! ¿Cómo huele la menta? Sí, ahora lo que vamos a hacer es machacar. ¿Y así mezclada con el limón? Vale, machacamos el limón con la menta. Ah, tiene que ser en forma circular, no vale que le demos golpe. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen en forma circular, los sabores salen más, que si yo, de una manera más tranquila, porque al golpearlo está... Se explotan y de la otra forma es como que se pulverizan entre... Ok. Fíjate, lo importante que es saber todos estos detalles, lo importante que es saber todos estos detalles, porque mira, al final pensamos que todo se puede hacer de una manera desordenada y no, e incluso para la cocina hay que tener un orden. Bien, ahora que ya tenemos... Ahora quiero que lo vuelvas a por si... ¡Ay, por favor! Pero es que ahora huele muchísimo más intenso, más rico que antes de que lo machacásemos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a poner? Hielo picado que tienes aquí. Hielo picado, como una copa entera. Así, bien cargadito. El hielo picado lo pueden hacer en su casa con algún trapo o algún plástico. Un poquito más, por favor. ¿Llenamos la coctelera de hielo? Sí, la verdad, sabes que a mí el mojito me gusta con mucho, mucho hielo. Y cuando me lo traen que está prácticamente derretido, pues como que digo, no, es que esto no es mojito. No es mojito. Bien. Ahora le vamos a poner el ron. Y aquí otra vez va el tema, la medida oficial es una raya y medio, pero ya depende si el cliente lo quiere cargado, suave, es ya... A ver, queridos camarógrafos, queridos equipos, querido equipo, ¿lo queréis cargado, menos cargado? Bueno, vamos a echarle la cantidad que por lo general se suele echar, que suele ser un vaso y medio. Sí. Una raya y media. Recordad que cuando estamos hablando de raya nos estamos refiriendo a lo equivalente a un vasito de chupito, ¿vale? Entonces en este caso vamos a echarle un vasito y medio de chupito de ron, ron blanco. ¿Tapamos la coctelera? Pero con sabor, ¿eh? Que esto es saber... Esto es saber y sabor y aquí tienes que agitar con sabor. Si compras la coctelera para hacerlo en casa, tienes que tener en cuenta tapar la tapa y coger la parte de abajo bien. Ya, pero no, 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 no. Esto es saber y sabor, así que dale sabor. Báilame, báilame, que se note lo latino. ¡Ay, nuestro mojito! ¡Ay, nuestro mojito! La coctelera está cambiando de color. ¿La coctelera cambia de color? Está cambiando, no lo ves. Si tú haces así, vas a sentir hielo, toca. ¡Es cierto! Es como que se empieza a volver como escarcha. Sí, está cambiando. ¿Qué es lo que nos indica eso? La coctelera ahí cambia de color, te avisa que ya está. ¡Fíjate! Es totalmente confortable. El truco. Hemos dado con el truco de cómo mezclar bien nuestros ingredientes para nuestros cócteles. Y nos ha dicho César que cuando la coctelera ya está empezando a tener como escarcha, es porque nos está indicando que nuestra mezcla ya está perfecta. Bien, pues vamos a pasar a... A ver, tírenme. A ver, tírenme el vaso. ¡Ay, Dios mío! Dios mío. Esto me recuerda a hace unos años atrás, cuando yo me iba pues ahí a... ¿Agua con gas? ¿Dónde le ponemos el agua? El agua con gas solamente le ponemos un poco en la coctelera. Sí. Para coger lo que queda del sabor del mojito. ¿Y por qué se le tiene que echar agua? Con gas. Para que el gas cuando... El agua con gas cuando va al fondo vuelva a levantar todos los sabores. Ah, vale. Y así entonces estaríamos disfrutando siempre de toda la... Toda la mezcla de sabores. Fíjate. Y además me gusta porque son cocteles que lo podemos hacer súper fácil en casa. Simplemente te contener pues las bebidas que necesitamos, que no tienen las bebidas alcohólicas. Puedes hacer su versión sin alcohol. En la versión sin alcohol sí que lo pueden disfrutar, por ejemplo, los niños o las personas que no pueden consumir bebidas alcohólicas. Miren ustedes nuestro mojito. Díganme si es que no está. Vamos, solamente verlo ya diste, por favor, bébeme. Bébeme, trágame. Esto es, vamos, es precioso. Es precioso y cócteles como estos. Ya hemos hecho el mojito. Tenemos aquí nuestra piña colada, nuestro tequila sunrise. Los puedes disfrutar en Café Malabo. Vamos a dejarlo por aquí. Madre mía, mi equipo, ¿cómo se va a poner hoy? ¿Cómo se va a poner hoy? Sí, si en otros programas disfrutaban de la comida, hoy van a disfrutar de la bebida. Vamos con nuestro siguiente cóctel que se llama, mira, a mí me sorprende el nombre, la verdad. Porque, claro, me dijeron, el nombre del cóctel fue como un, ¿y por qué se llamará así? ¿Será que de verdad nuestra mente se va a nublar? Se llama Laguna Azul. ¿Lo han escuchado alguna vez? Porque yo es la primera vez que lo escucho. Esto es como que, César, te lo vas a beber y vas a perder el conocimiento, vas a tener lagunas en tu memoria. No como tal, pero te transporta un poco. A mí me va. Es un cóctel tropical y refrescante. ¿Y es originario de dónde? Y tengo sentido que es de México. De México también, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué necesitamos para nuestra Laguna Azul. Por favor, que ya sabes que como te va a transportar, no te tomes más de una copa, ¿vale? Esto es para que puedas saborear los ingredientes que tiene, pero ya, solamente una copa, ¿vale? Vamos a ponerle hielo en jugo. Hielo. Cuatro o cinco. Hielo picado. Hielo picado. Ya ha dicho César, nuestro coctelero, que el hielo picado lo pueden hacer con ayuda de una bolsa, dándole golpes, ¿no? Sí. O si no, si tienes una picadora, pones el hielo y entonces le das a la picadora para que te lo pueda, como dice su nombre, para que te lo pueda picar. Hoy nos estamos refrescando, estamos haciendo cócteles sabrosos que nos van a aliviar este calor que hace. Y además que para pasar un ratito así con los amigos, la familia, ojo, sin aglomeraciones, porque tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que son las medidas de prevención del COVID, pues mira, vienen súper, súper bien. Te imaginas una tarde, por ejemplo, con tu mujer, tu novia, tus hijos tumbados, viendo una película, a lo mejor en casa, y disfrutando de uno de estos cócteles, vamos, eso no tiene precio. Bien. Sigamos con nuestro Laguna Azul. Hielo en cubos y hielo picado encima. Vale, unos cinco o seis hielos en cubo y luego la otra mitad de hielo picado. Porque el hielo picado nos va a ayudar para hacer otra vez el pequeño... Juego de colores. Juego de colores. Vale. ¿Qué necesitamos? Necesitamos vodka. Vodka, aquí. Este es un poco fuerte, Laguna Azul. Hombre, con ese nombre, Laguna Azul. Mira, yo no sé si me voy a atrever a probar este porque no sé yo, no sé yo. Lleva dos chupitos de vodka. ¿Dos chupitos de vodka? Sí. Ay, Dios mío, y que tengo que probar todos los cócteles. Vamos, yo no sé cómo va a salir de aquí. Dos chupitos de vodka. Luego necesitamos Blue Corazón, que es lo que tienes en la mano. Que este Blue Corazón se puede conseguir en cualquier supermercado, ¿no? Sí, en cualquier supermercado, cualquier tienda que le han dado alcohol. Ok, en la parte de bebidas puedes hacerte con uno de ellos. ¿Qué porcentaje da? 24%. Vale. Aquí, para lograr que tenga dos colores más o menos, tenemos que volver a poner primero el Blue Corazón. O sea, que seguimos el mismo método que lo que hicimos con el, ¿cómo se llama? Tequila Sunrise. Nos ponemos en el borde. Justo en el borde, para que se puedan diferenciar los colores. ¿Recuerdan con el Tequila Sunrise? Igual. Y seguidamente, Spray. ¿De Spray podemos echar hasta que se llene el vaso? Si quieres, ponemos un poco más de hielo. Ah, claro, porque es que, claro, con razón ahora. Con el hielo picado, eso evita que se mezclen. Mira, esta gama de colores es que se ve tan bonito. Tan bonito, tan bonito. Bueno, si quieres, decorar un poco dentro del vaso. Hay que echarlo dentro del vaso, la decoración. No como los otros que hemos hecho, que tienen que estar encima. Exactamente. Bien. Bueno, vosotros en casa estáis viendo que los estamos dejando aquí, es para que lo veáis. Pero lo ideal sería que los consumáis inmediatamente, de que lo hayáis preparado. Para que podáis aprovechar el frescor del hielo y que el hielo no se te derrita. Bueno, también es al gusto. Si te gusta de una manera, pues no sé, menos fría, pues tómatelo. En este caso, con este calor que está haciendo, lo suyo es pues tomarlo cuanto más fresquito, con ese hielo, pues mucho, mucho mejor. Laguna azul. Aquí en la laguna siempre vas a ver cosas verdes, algunas blancas. Ese toque. Y luego me... Sí, parece... Al océano, ¿no? Claro, porque yo miro el interior, o sea, el fondo de lo que es el vaso así y miren, 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 miren qué maravilla. Laguna azul. Lo que hemos dicho, que es para que testen nada más. Que no es para que os toméis dos, tres, cuatro copas y que luego pues lleguéis a un estado de embriaguez que no podáis ni con vuestra alma, ¿vale? Entonces, fijaros, fijaros qué cóctel. Díganme si no apetece, ¿eh? Mira, mira, mira. Y es que incluso el vaso sura y todo. Incluso el vaso sura. Bien. Y nos queda un último cóctel. Ojo con el nombre, ¿eh? Ojo con el nombre. Que es que César aquí nos ha traído una gama de sabores exóticos, cócteles tan exóticos. Se llama Mexicans Margarita Bulldog. Mexicans Margarita Bulldog. Sorpréndenos. ¿Sabes un cóctel mexicano? ¿Mexicano? Lleva tequila, puentro, que es un licor de cítrico. Y está inspirado en lo que es el margarita. Ok. ¿Sabes que yo nunca había visto que un cóctel llevase cerveza? Y por primera vez, claro, cuando me dice el equipo, mira, ya tenemos al coctelero, todos los ingredientes están ya puestos en la mesa. Y veo y me encuentro una cerveza. Digo, pero no se supone que vamos a hacer cóctel. ¿Desde cuándo un cóctel se hace con una cerveza? Pero ya me quedé como... Por eso quiero ver cómo es la elaboración de este cóctel. Por favor, cojan boli y papel. Porque voy a repetir cuáles son los ingredientes de este cóctel que se llama Mexican Margarita Bulldog. Lleva zumo de limón, azúcar, tequila, cuentro, hielo y cerveza. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, César? Vamos a agregar primero zumo de limón recién exprimido. Ok, o sea, vamos a coger un limón y pues con un exprimidor que tú tengas y si no, pues con la mano, intentar sacar el máximo de jugo posible para que así podamos servirnos de ello, ¿no? Necesitamos solamente media raya de zumo de limón. Así es que los limones no tienen mucho zumo. Vale, quiero recordaros que cuando hablamos de rayas nos estamos refiriendo a la medida equivalente a lo que es el vasito de chupito, una raya, ¿vale? Entonces tenemos que coger el limón, exprimirlo hasta que llegue a la cantidad de un vasito de chupito. A ver si con suerte los limones que compráis en casa tienen bastante zumo porque ahí hay algunos limones que para que tú les puedas sacar el zumo, ¡oh! Dios mío, te cuesta la vida. Ok. Un toquecito de saborcito de limón, ¿no? Bien, vamos a quitar esto por aquí. Perfecto. ¿Qué más? Ahora con ayuda a través de la coctelera. Cogemos la coctelera. Vamos a llegarle, vamos a comer mojito, cuatro limones. Sí, que ya los tenemos cortaditos. Un poquito de azúcar. ¿Cuánto azúcar? Una y media. Una y media. No tan dulce como el mojito, que para el mojito hemos usado dos. Para la piña colada también hemos usado dos cucharaditas de azúcar. ¿Podemos ahora masacar? Mientras machacas, déjame recordarle a la gente que nos está viendo desde casa que aquí, hoy, en este capítulo, en Saber y Sabor, estamos haciendo cócteles para refrescarnos y endulzarnos un poquito la vida, darle sabor a la vida. Entonces, el primer cóctel que hemos hecho ha sido el de tequila sunrise, que para ello hemos necesitado tequila, zumo de naranja y hielo. Para la piña colada hemos necesitado piña natural, nata líquida, ron blanco, azúcar y hielo. Para el mojito, pues azúcar, menta, limón, ron blanco y agua con gas. Y ahora mismo estamos haciendo, bueno, también hemos hecho el laguna, que para laguna hemos necesitado sprite, blue corazón y vodka. Y este último es el mexican margarita bulldog. Estamos necesitando zumo de limón, azúcar, tequila, cuentro, hielo y cerveza. Lo primero que hemos hecho ha sido coger cuatro trozos de limón, meterlos dentro de nuestra coctelera, echar una cucharadita y media de azúcar y ¿qué vamos a hacer a continuación? Ah, sí, hemos exprimido medio limón. Bueno, más que medio limón, sino tantos limones como para llenar una media coctelera, medio vaso de chupito. Ahora un poquito de hielo. Sí, más hielo picado. Así está bien, más o menos. Ya mucho. Y si os dais cuenta, el ingrediente estrella de todos nuestros cocteles es el hielo. Hay que refrescarse. Bueno, le damos al puentro. El puentro es un licor de cítrico, de naranja. Ah, y antes de eso le echamos el limón, el zumo de limón. Ah, el zumo de limón dentro, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué cantidad de cuentro le echamos? Una baña. Pero, ¿qué es el cuentro realmente? Es que yo no manejo muy bien las bebidas alcohólicas y entonces, ¿qué es el cuentro? El cuento, básicamente, de la piel de los cítricos. Ah, y se deja fermentar hasta que consiga un grado de alcohol alto. Bueno, cuentro. Muy bien. Muy bien. ¿Han visto si es esto de saber y sabor? Saboreamos sabiendo, conociendo, aprendiendo. Una raya y media de tequila. Un vasito y medio. Este cóctel como que es más fuerte, ¿no? Lleva mucho más alcohol que todos los demás. Ahora, básicamente, aquí ya tenemos el típico margarita que toman los mexicanos. Bien. ¿Y ahora se puede pasar este vaso? Sí, claro. El vasito. En la conterera vamos a quitar un poco. Y la cerveza que se añade al final, fíjate, con sabor, con sabor, con sabor, con sabor. Recordar que el truco está, para saber si es que nuestra mezcla ya está, en que la coctelera se va a poner como si fuera que tiene escarcha, ¿vale? Se nos ha atascado. Unos golpecitos y mira, arreglado. Ah, tiene un colorcito un poquito como el mojito, pero un poquito más claro, ¿no? No, nos llevamos al resto. Sí. Porque necesitamos nuestra cerveza. Muy bien. Mira, para que no se vea la marca, coge el trapo y envuélvelo. Ahí. Una servieta. Aunque, bueno, me imagino que por la forma, ya sabemos qué marca de cerveza es. Perfecto. Muy bien. O sea, añadimos la cerveza al final. Sí. Perfecto. Pero con cuidado. También al lado, en el lateral. Necesitas que la cerveza vaya a esta parte. Por favor, los camarógrafos, cojan este momento, porque esto lo tienen que saber hacer en casa. Y termina de pegar el resto de marcas. ¿En serio? ¿Qué? No. ¿Y se queda así la cerveza? Y cómo te tomas esto. Y a medida que vas tomando, la cerveza. La cerveza va cayendo. Este no lo pido yo. No. Bueno, es que la verdad es muy curioso porque es que, no sé, cuando me dijeron que se llama Mexicans Margarita Bulldog, dije, esto tiene que ser demasiado agresivo. Y fíjate que yo pensaba que en Laguna Azul, por los ingredientes que tenía, decía, bueno, esto y encima el nombre, Laguna Azul, pero me ha sorprendido este cóctel. Mexicans Margarita Bulldog. Fíjense. Se deja la cerveza. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver si la lío. Pero, y luego esto, los camareros para servirlo. Lo saben llevar. Lo saben llevar. Bueno, pues se nota que yo no soy camarera. ¡Ay! Bueno, lo voy a dejar aquí porque al final lo voy a terminar tirando. Este ha sido nuestro Mexicans Margarita Bulldog. Vamos a hacer un repaso de todos los cócteles que tenemos. No sé si podíamos ponerlo, tú que tienes más maña, si lo podíamos poner aquí donde se encuentran todos los demás cócteles. Ahí, por ejemplo. Muy bien. Aquí tenemos nuestros cinco cócteles de hoy, que son, a ver, por orden, ¿eh? Tequila Sunrise, que es este de aquí, ¿ok? Para el Tequila Sunrise hemos utilizado tequila, zumo de naranja, hielo y un poquito de... Tequila Sunrise. Un poquito de hielo. Hielo, zumo de naranja. ¿Y una? Granadina. Ah, y granadina. Eso es lo que me faltaba. ¿Vale? Tequila Sunrise. Tequila, zumo de naranja, hielo y un poquito de granadina. Para la piña colada, que la piña colada es esta que vemos aquí, hemos necesitado piña natural, nata líquida, ron blanco, azúcar y hielo. Para el mojito, que es este que tenemos aquí, que este seguramente en casa ya lo conocéis, para el mojito hemos necesitado azúcar, menta, limón, ron blanco y agua con gas. Laguna azul, que es este que tenemos aquí, que vamos, que me recuerda el océano, ¿vale? Hemos necesitado Sprite, Blue Corazón y vodka. El Mexican Margarita Bulldog, que es este que tenemos con la boquita de la cerveza, con la cerveza. Hemos necesitado zumo de limón, azúcar, tequila, cuentro, hielo y cerveza. Mira, me has dejado maravillada. Yo les invito a todos los que nos estáis viendo, a todos los seguidores de todos los programas que tenemos aquí en Tech TV, a que vengan aquí a Royal Palm y disfruten de estos cócteles que pueden adquirir o que pueden degustar, probar en Café Malabo. Café Malabo que lo tenemos aquí mismo en este magnífico complejo de Royal Palm situado en aquí en Malabo, en San Paca y bueno, ¿qué les voy a decir? Que vengan, que lo disfruten, César. Muchísimas gracias a todos los que estáis en casa. Recuerden que siempre van a poder contar con el asesoramiento de Dibel Natur, vuestro centro de nutrición y vosotros recuerden darle saber al sabor. Nos vemos. Sean felices. Gracias por ver el video.